Atacando la zona el joven Brito, aquí con un picheo de gran movimiento Poncha Villar. Segundo out del inning, el segundo que logra el derecho de 25 años. En Movistar conectamos tu vida también. Impuesto, confunda al toletero. Buena exhibición de Johnny Brito. Tres ponches en el inning, seis en total.